hola chicas y chicas de youtube muy bien estamos sacando un nuevo video para el canal en titulo ya es la miniatura chavales es la miniatura crack si no se que video le voy a poner un link en la descripcion porque esta es caliente ok caliente esta esto papá esta caliente esta muy caliente te creo que dale like suscribete chau